listo entonces bueno este es uno de los archivos y bueno que como ejercicio vamos a tratar de sacar el ISSN primero y luego vamos a tratar de sacar de aquí el título del artículo en español ok entonces bueno con eso hacemos más recordes ok el primer objetivo que el contenido de cada uno de los archivos poder abrirlo y guardarlo en una en una cadena de caracteres que contenga todo el chorrero del artículo listo y de ahí luego bueno vayamos hasta ahí ok entonces esto ya lo habíamos hecho con el quijote se acuerdan que teníamos el quijote por ahí descargado y lo abríamos y lo metíamos en una variable cierto entonces llamemos esa variable digamos texto artículo y estoy dentro del ciclo for cierto porque lo vamos a hacer para cada uno de los 1480 y tantos cierto entonces creo mi variable texto artículo y ahí vamos a abrir el archivo y a leerlo entonces recuerdan que la estructura era con la función open y open tenía un montón de parámetros y luego le mandábamos un mensaje punto read o sea abra ese archivo y léalo ok alguien recuerdan los el cual cual es el primer parámetro de open sería el nombre del archivo el nombre del archivo correcto entonces y dónde está el nombre del archivo a pues lo tenemos aquí en en la variable nombre archivo nombre archivo y el segundo parámetro y el segundo parámetro alguien se acordaba ah mira aquí r si mira aquí vi la coma y aquí ya nos está el modo de lectura que puede ser r o r para read y w para write pero bueno de escritura todavía todavía no estamos haciendo mucho entonces hay perdón entonces sería r y el tercer parámetro ah bueno el encodin cierto bueno decía que el buffering pero bueno el buffering yo nunca he usado buffering que será esa vaina y pero el encodin cierto entonces el encodin y esto bueno uno te debe averiguar primero si la codificación es UTF8 esta cosa que estará será UTF8 busquemos aquí UTF no no ahí dicen que hizo 88 ay si pues entonces sabes no le digamos ningún encodin creo que esos encodin son es un encodin como como o sea donde las bueno si aquí están las tildes vea por ejemplo Medellín tiene una tilde ok cielo no utiliza UTF8 bueno por defecto entonces no le digamos encodin a ver como nos va y si falla le damos el encodin que dice allá esa cosa rara de hizo tal cosa listo se supone que aquí en la línea 8 ya tenemos el texto del artículo en la línea 7 tenemos el texto del artículo de hecho saben que le damos primero el texto del artículo entonces quito esta línea y ahora el print lo ponemos abajo y podemos imprimir el nombre del archivo y podríamos preguntar ahora el tamaño del texto del artículo entonces aquí leen de texto artículo 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 ok entonces nos imprimiría el nombre del archivo y luego un espacio nos diría ok este artículo tiene tantos caracteres el otro tanto pum fallo que fallo no such directory ok dice no encuentro el archivo o el directorio y uno dice pero y por qué si yo le dije el nombre del archivo pero entonces el problema es que yo le dije el nombre del archivo pero no le dije el camino entonces él lo está buscando en el almacenamiento temporal del notebook entonces hay que decirle el camino completo o sea abra el nombre del archivo pero en content drive my drive artículo colombia pero el camino lo tenemos en la variable camino entonces uno podría hacer es lo siguiente open en camino más nombre archivo y miremos si funciona pum tampoco mire lo que está diciendo no encuentro el archivo directorio content drive my drive linda artículos colombia article tal cosa le falta un slash al final de camino exactamente quien fue el que dijo eso que está tan 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 atento quien dijo fue christian excelente claro le falta un slash entonces hay que ponérselo pero bueno creo que si se lo pongo aquí listdir no se molesta o sea aquí ya usábamos la variable camino para el listdir y creo que si listdir tiene un slash al final creo que no molesta y aquí nos quedaría de perlas porque nos sumaría camino camino ya tendría un slash al final y luego el nombre del archivo y nos quedaría el camino completo slash el nombre del archivo lo mande correr y ok tenemos error de codificación UTF codec no puede codificar es que no le dijimos la codificación y por defecto intentó usar UTF 8 entonces digámosle encoin ay 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 esto si va a estar raro yo nunca usado ese encoin que está diciendo ahí esta cosa hizo y no se si python lo recibe así con ese nombre pero probemos encoin y listo va wow sirvió bueno si ven lee la y ven que ya no está funcionando tan rápido o sea antes nos imprimió los 1428 archivos chas y un tacatón pero ahora se está demorando un poco más porque pues porque los está leyendo el contenido de cada uno y lo está metiendo en una variable y miren aquí nos dicen hay archivos con 106 mil caracteres otros con 116 mil ok listo hasta ahí estamos o estamos perdidos quién con cómo vamos preguntas hasta ahí yo tengo una duda con el slash que se puso si David ese se puso porque listdir lo pide o por no lo pusimos porque recuerdas que cuando él no el listdir no sino fue más bien el open el open era el que nos estaba dando un error nos decía que no encontraba el archivo content tatatatata colombia y luego arrancaba pegado la palabra article o pues digamos el nombre del archivo entonces pues no está básicamente lo que teníamos que separar el nombre de la carpeta del nombre del archivo entonces por eso fue que pusimos el slash al final y pues la aclaración que se dio fue que listdir con slash al final o tiene slash al final igual funcionaba igual pues porque él está tomando está esperando el nombre de un directorio y si ve que termina con slash dice ah ok sí era un directorio y lo ignora ¿no? el slash entonces bueno aquí ya estamos haciendo algo básico que es simplemente reportar para cada uno de los archivos que están en esa carpeta que son un montón de qué tamaño cuántos caracteres tiene ¿no? pero queremos hacer algo más chévere ¿cierto? que es primero sacar el issn y luego sacar el título del archivo entonces para para calentar vamos a sacar el issn entonces volvemos acá y miramos como es un archivo xml o xml pues tiene estas etiquetas entonces pues se supone que pues las etiquetas son para eso para darnos la información de en donde en ese archivo están los datos que queremos entonces digamos que yo quiero el issn y pues básicamente tendríamos que buscar esta etiqueta ¿no? el signito del mayor issn y el menor y ahí estaría el el issn ¿no? y la cosa sería muy fácil porque todos los issn los números de identificación de las revistas son del mismo largo ¿no? son en este caso cuatro números un guioncito y otros cuatro números o sea es de largo nueve entonces podríamos eh tratar de buscar esta etiqueta en el archivo ¿cierto? o en la cadena de caracteres que ya la tenemos en memoria ¿cierto? que es texto archivo ¿no? entonces voy a copiar esa etiqueta bueno es muy fácil es cortita issn bueno aquí esto sigue trabajando porque pues realmente está recorriendo todos esos 1400 archivos entonces voy a detenerlo porque no ha terminado entonces lo detuve aquí listo ok entonces ahora vamos a a tratar de encontrar en qué posición en digamos en el archivo digamos cualquiera de estos por ejemplo 36,5 y pico ¿en qué posición está esa etiqueta issn? bueno recuerdan 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 de los métodos y de cadenas ¿qué método nos sirve para eso? para encontrar una subcadena que en este caso sería la voy escribiendo aquí es signo de así issn con entre estos signos de mayor menor entonces voy a crear como una variable dentro del ciclo for otra que diga posición issn es igual a bueno tendríamos que mandarle el mensaje a texto artículo o sea a texto artículo tenemos que enviarle un mensaje que diga .fine ¿no? .fine muy bien David muy bien encuentre issn y bueno y miremos para probar si las posiciones son como tienen sentido pongamos aquí imprimiamos esa variable posición issn ok recuerden que estas tres líneas ahora la 4 la que? la 6 la 7 y la 8 se ejecutan para cada uno de los se ejecutan 4 mil que? 1428 entonces ok hay si ven entonces aquí está reportando en este print el nombre del archivo luego el largo y luego en qué posición está issn ¿no? entonces hay algunos que están a 398 otros en 420 ok entonces con ese con esa información ya podríamos extractar el issn el issn sería un slicing o sea es un pedazo de este archivo cierto desde esta posición bueno y como nueve caracteres más adelante y además bueno hagamos algunas pruebas que el slicing siempre es mejor como con ensayo o error entonces el issn es igual a un slicing ¿no? recuerdan cómo hacer un slicing se pone el nombre de la variable a la que queremos hacer el slicing por la cadena de caracteres que en este caso es texto-artículo cierto? del texto-artículo queremos sacarle un trocito una rebanada una rebanada ¿desde dónde hasta dónde? recuerdan que el slicing se hace con los paréntesis cuadrados y con un dos puntos en la mitad y que va desde algún sitio hasta algún sitio bueno pregunta ¿desde dónde? ¿qué es lo que pongo entre el paréntesis cuadrado que abre los dos puntos? si queremos sacar el issn digamos como por probar los que aparecieron al comienzo pues 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 sí puede ser 370 pero podría ser 412 ¿no? o sea ¿dónde está esa información? la información ¿quién la tiene? la tenemos aquí sí exacto exacto entonces ¿desde dónde? pues desde posición posición issn y ¿hasta dónde? posición issn más más 9 digamos probemos más 9 ¿cierto? posición issn más 9 y miremos que ahora imprimamos aquí en la línea 9 no solamente reportemos de esta posición sino reportemos el issn a ver cómo sale más o menos ¿cierto? más o menos más o menos porque no queremos esto ¿cierto? sino que queremos lo que está más allá ¿cierto? entonces ¿cómo hacemos para arreglar nuestro slicing? o sea como que está arrancando está arrancando antes ¿cierto? queremos yo quiero que arranque aquí en el 012 ¿cierto? o en el 0 y no en la etiqueta en donde encontró la etiqueta ¿qué podríamos hacer? correr más 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 tiene tiene tienen 2 entonces 6 listo metamos ese a esta ahí a ver ok va mejorando ¿cierto? ya ahora sí coge desde el 012 pero le falta ¿cierto? entonces ¿qué? ¿cómo lo arreglamos? o sea está arrancando en el sitio correcto pero el slicing no está terminando donde es ¿serían 15? ¿serían 15? más 15 sí o más 6 si estamos perezosos para hacer para sumar 15 wow listo ahí está el ISSN y ven y aquí va cambiando unos es el 012 y otros bueno también arrancan con 012 pero con diferentes terminaciones ¿cierto? listo entonces ya tenemos el ISSN pregunta sobre cómo sacamos el ISSN ¿cómo la vieron? creo que ya veamos esto se parece a lo que habíamos hecho en el proyecto Gutenberg ¿cierto? que para quitar las etiquetas por ejemplo del final buscábamos una cadena que decía End of Project Gutenberg entonces nos íbamos hasta allá y sacábamos un slicing hasta ahí y este era nuestro libro ¿no? bueno entonces ¿hay preguntas de cómo sacamos el ISSN? no 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 bueno ok si ya todos nos acordamos cómo fue lo que bueno eso ya fue hace hartos días pero lo hicimos ¿no? ok ahora bueno entonces solo imprimamos el ISSN y el ya no el largo del texto del artículo que es el que importa es como los datos ¿cierto? el nombre del archivo y su ISSN y ahora ya para terminar saquemos el nombre ¿del qué? del el título del artículo medición de las ganancias en aprendizaje de la segunda lengua entonces podríamos buscar esta etiqueta ¿cierto? o sea aquí es donde comienza este article title lenguaje español y ese es el comienzo entonces voy a tratar de dar control y quedará a ver si es copia y lo voy a llevar allá para nuestro notebook y voy a crear otra variable que se llame posición inicio título y va a ser igual bueno voy a poner en una variable ok ya que copiamos la etiqueta ay pero miren lo que pasó con la etiqueta eh la utilicé comillas dobles como para guardarlo en una cadena así para mejor dicho ya sabemos que hay que hacer el texto artículo find ¿cierto? entonces igual que en el ISSN entonces voy a copiarlo pero miren el problemita que pasó aquí este artículo find article title lenguaje en español pero lenguaje español está metido entre comillas ¿quién me dice cómo resuelvo eso? ¿con dobles? estamos con dobles o con bueno puede ser triples comillas triple comilla aquí al principio y triple comilla al final y si ven que ahora el opa sí 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 triple comilla al principio y triple comilla al final listo esta es una manera y ven que ya el contenido que está aquí en la mitad ya ya todo tiene el mismo color cuando tenía solo las sencillas el indicio de que había un problema era era que miren ES estaba como en otro color entonces básicamente Python estaba entendiendo que había una cadena desde aquí hasta aquí luego que estábamos mencionando una variable que se llama ES y luego poníamos otra 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 cadena aquí al final de hecho si nosotros lo corremos creo que iba a dar error de sintaxis dice mire hay un error de sintaxis aquí justo ahí y el problema era que la cadena que vamos a buscar tiene comillas dobles una solución que fue poner comilla triple o la más sencilla es poner comilla sencilla entonces pues es una cadena si ven que aquí también ya ya se arreglo entonces o triple o sencilla entonces listo ok con esto conocemos la posición de inicio del título y ok y el detalle es que los ISSN eran eran de longitud fija pero los títulos de los artículos no cierto hay títulos largos títulos cortos entonces tendríamos que encontrar afortunadamente xml así igual que el ISSN que tiene la etiqueta que abre y la etiqueta que cierra tiene un slash si lo ven aquí es la ISSN entonces si miramos esta aquí está article title con con un slash metido esta es la etiqueta de terminación entonces la voy a copiar y vamos a irnos a a a a a a a y este es básicamente el proceso de extracción de información de un de un en un xml no entonces bueno espero que juan david está poniendo harto cuidado porque porque aquí te estamos dando empujón de una vez juan david anda por ahí ya tú ya llegaste ya estás en la casa aquí listo si hay mucha ayuda es básicamente eso sacar información títulos autores resumen bueno etcétera si pero te está faltando las descargas no entonces bueno ya veremos cómo las vamos a hacer linda tenía ahí 1400 archivos ok y creo que tu objetivo es sacar más pues porque linda sólo está analizando eh artículos en el área de la lingüística y de pronto tú el corpus que quieres armar es en general cierto o sea cualquier vaina eh o todo lo que tenga cielo y ahí responderemos otras preguntas o algo se hará con ese corpus cierto listo entonces ahora falta la posición de terminación entonces eh voy a eh ponerla aquí ya sé que uso comillas sencilla más bien listo listo sí y y ahora copio esta misma estructura más o menos que es creo otra variable que se llame posición sin título digamos sin título y eh se encuentre dentro de texto artículo donde es que está la etiqueta de terminación y tenemos que hacer el slicing ahora sí entonces el título que el artículo digamos título de un artículo es igual a un slicing parecido al que se le hizo para ISSN ¿no? o sea algo desde algún sitio hasta otro sitio y queremos el trozo ¿cierto? bueno entonces candidatos para colocar aquí quien me sopla desde donde está el el inicio del título del artículo desde qué posición lo consultamos empezamos a hacer el slide miren pues como en analogía con lo que hicimos con ISSN o sea teníamos una variable posición del ISSN que era donde habíamos ejecutado el find entonces y eso era lo que habíamos colocado aquí en el slicing o sea mejor dicho esto fue buscar y aquí luego buscar la posición o posición o posición o posición o posición y luego aquí fue hacer el slicing ¿no? y aquí estamos haciendo lo mismo este fue un buscar el buscar el inicio luego hicimos el buscar digamos la posición determinación buscar posición y luego estamos haciendo el slicing y entonces ahora sí bueno creo que es que están como tímidos pero yo creo que la están como la están siguiendo ¿cierto? o sea lo que pondríamos aquí sería pues la posición de inicio del título ¿cierto? que fue lo que buscamos aquí en la línea 9 ¿correcto? o estamos perdidos o estamos perdidos posición de inicio del título ¿cómo? no te entendí la pregunta perdón profe es que no se dice mi internet o que no se dice mi internet pero creo que es la pantalla ah la pantalla ya no se está compartiendo creo que se coge la pantalla ok entonces yo estaba como avanzando y bueno claro entonces ustedes no me respondían era pues porque no veían que se moviera nada en la pantalla y me veían solo a mí hablando entonces bueno voy a detener un momento la el compartido de la pantalla y lo reanudamos a ver si esto se resuelve entonces compartir ok está compartiendo ahora sí bueno aquí me sale como que sí estamos compartiendo ya ya ven algo compartido aquí estoy seleccionando digamos la línea 11 es visible para ustedes sí ya ya cambió ah ok listo entonces ok entonces mientras eso estaba congelado lo que puse yo fue como estas etiquetas de comentarios eh para hacer la analogía ¿cierto? o sea que con el issn primero hicimos el find para saber desde donde hacer el slicing y luego hicimos el slicing usando esa información que quedó en la variable posición issn ¿no? pero el hasta donde hicimos el issn pues usamos la misma variable porque la longitud del issn era siempre la misma pero en los títulos entonces tenemos que buscar dos cosas ¿no? que es donde empieza y donde termina para conseguir el comienzo usamos la etiqueta de comienzo que era la que estaba por aquí esta de acá hasta acá y para la terminación usamos la etiqueta de terminación que es como la misma solo que no especifica el lenguaje y tiene un slash ¿no? entonces miremosla aquí aquí está entonces si es la misma pero es solo article title con un slash entonces nos quedan dos variables posición inicio título y posición fin título que pues más o menos nos dan una idea de en donde está el título ¿no? entonces para hacer el slicing que necesitamos desde donde hasta donde entonces pues bueno lo primero sería usar las dos variables la de posición inicio título para poner el desde y luego el hasta donde pero ya sabemos que siempre hay problemas ¿no? que eso hay como que desplazarlo algunas posiciones ¿no? para sacarlo bien entonces aquí en la línea 12 entonces vamos a imprimir el nombre del archivo el idssn y luego el título del artículo que es la variable que contiene el slicing que queremos título artículo listo y sale corriendo ya está pensándolo ¿qué será tanto lo que piensa? bueno espero que no salga un error ya que haya pensado tanto pero bueno a veces cuando se demora tanto es porque va a salir un error bueno ya no sé porque se está demorando ¿no? ¿será que los dioses de internet no nos están favoreciendo y Collab no se ha enterado que le dimos click? o o el resultado no ha habido ancho de banda para que nos llegue? ¿cómo están escuchando el audio? ¿y cómo se está viendo la pantalla compartida? ¿si está moviéndose o está congelada? ¡oh caray! ¿de pronto ni me están escuchando? hola hola ¡oh no! como que se cayó todo o ok no hay internet entonces bueno esperemos la conexión bueno ok entonces hace rato que no me están ni escuchando bueno pero seguimos grabando ok volvieron buenas ¿ahora me escuchan? como que tuvimos un lapso de internet si bueno Laura dice que escucha creo que se congeló otra vez ok pantalla está compartiendo digamos cambia aquí digamos acaba de pasar el notebook bueno chicos bueno voy a seguramente esto falló ok Nick está como sufriendo no puedo detener el compartido a ver es compartido pero se queda congelado ah ok listo ya por fin los escuché entonces está congelado entonces nos sirvió hace un momentico ayayay stop presenting detengámoslo y no se detiene bueno bueno ustedes están viendo congelado ¿cierto? nada entonces stop presenting no funciona y bueno si es que vi que mi internet se cayó por un momento entonces entonces ni siquiera cuando voy a preguntarles por whatsapp bueno es la hora que que el whatsapp está también como grave tan raro voy a desconectar mi teléfono y ponerlo en datos y a ver si el si si esto como que funciona mejor ok 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 ahora bueno el notebook lo estoy viendo yo me temo que ustedes no lo están viendo eh uy bueno voy a intentar conectar entonces conectar por datos del celular ya estoy compartiendo pero no aparecen los datos del celular en el computador joder si están funcionando datos del celular funcionan y ok el hotspot está prendido vamos sal ok conectándome de p8 listo desconecto este y voy a conectar este conectado bueno voy a apagar mi pantalla mi cámara para no acabar con los pobres datos y tal vez se reconecte Meet Meet está volviendo eh hola volví volví estoy con datos del celular me están escuchando me están escuchando bueno entonces voy a quitar mi cámara que no muestra nada interesante y voy a compartir pantalla ok y bueno vamos a ver si podemos continuar con el bueno creo que me quedé un montón de tiempo hablando solo cuando se desconectó el internet y diciéndoles eh haciéndoles preguntas y yo asumiendo que tenían muchas dudas daba más explicaciones entonces no sé hasta donde quede eh ay no te escuché me repites porfa que íbamos en la línea 11 hasta donde recuerdo ah ok listo entonces en la línea 11 estamos poniendo la posición de inicio y la posición de fin mmm estamos haciendo un slicing cierto y luego ya estábamos imprimiendo el título del artículo y y bueno y aquí finalmente lo hizo entonces eh bueno pero entonces vemos que para algunos si nos imprime el artículo y para otros no entonces pues que será lo que está pasando ni idea entonces es mejor que imprimamos el resultado de esas posiciones para ver qué es lo que está sucediendo porque hay algunos no creo que hayan artículos sin título qué es lo que parece que está sucediendo entonces aquí empezaron a salir pero lo detuve entonces eh bueno hay algunos que están saliendo sin título ay no ah vean qué es lo que está pasando mmm ok bueno eh si ven es digamos cuando si nos saca algo que es por ejemplo este caso efectos de variaciones pedagógicas en el inglés eh bueno primero nos está sacando eh como todo el tamaño de la etiqueta y también este cdata y no sé qué que sería como lo que quisiéramos quitar ¿cierto? entonces esto tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez diez, veinte, treinta, cuarenta digamos entonces lo primero que vamos a hacer es el remiendito que hicimos con ISSN ¿no? y ISSN corrimos seis caracteres la posición de inicio entonces aquí voy a correr cuarenta porque lo que estaba antes estaba como mucho y miremos qué pasa entonces lo detengo otra vez ay paró eh como que se me fue la mano ¿cierto? porque aquí se ve como las cosas recortadas ¿no? digamos morias debe ser memoria ¿cierto? del encuentro de gregados entonces es que me pasé dos entonces debe ser treinta y ocho si ven que eso lo del slicing es un poquito ay de ensayo error ok lo detengo otra vez y miremos a ver si los títulos tienen cara de ser títulos ay qué pasó por allá una cosa rara organización retórica y autorreferencia en resumen los procesos de formación bueno parece que no está tan mal ¿cierto? y aquí al final todos tienen eh esta cosa ¿cierto? dos dos mejor dicho tres caracteres que no quisiéramos entonces podríamos corrernos tres caracteres en reversa ¿cierto? entonces para correrse en reversa pues en lugar de sumar restamos ¿no? entonces ok ¿dónde está? y ya miramos otros problemas eh fin del título digamos menos tres mmm y mandémoslo y ok bueno aquí ya lo detuve y por aquí hay algunos títulos como que se ven bien ¿no? el texto escolar como objetivo de análisis un recorrido a través de los estudios ideológicos editoriales y lingüísticos es hermoso terminó un estudio empírico reivindicativas en inglés universitarios listo algunos están funcionando pero miremos aquí un detalle ay 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 que pues bueno esto ya es como de la vida de la programación estos dos números es desde dónde hasta dónde ¿cierto? desde la 685 hasta la 771 fue donde encontró las etiquetas de inicio y terminación ¿cierto? eh él habla como expresión de cultura popular chévere pero si ven que este número desde donde inicia es menor que el número siguiente que es hasta dónde que es el mayor entonces pero miren este desde la dice que inicia en la 786 y que termina en la 769 uno dice pero ¿cómo así? o sea este número está más alto que la terminación entonces cuando hacemos el slicing pues al slicing no le sale nada porque le decimos desde desde la 786 hasta la 769 entonces pues es la cadena nula o sea nada eh bueno ¿alguna idea de qué es lo que puede estar pasando? pues es un error es uno de esos errores que pues yo ya me di cuenta del error pero cuando uno no se da cuenta del error uno queda ahí dando vueltas y te toca ir uno a mirar los los datos para mirar qué es lo que puede estar pasando recuerdan que en una clase eh un error yo no me lo pillé y quedé ahí dando vueltas y después era una bobada que si ya ni me acuerdo que era que mmm no ni me acuerdo que era pero era un tema en los datos eran los documentos del proyecto Gutenberg y era una particularidad ahí que hacía que había que tener en cuenta algo entonces creo que yo aquí ya pues me la pillé eh creo que ¿qué es lo que pasa? si ven la etiqueta de inicio esta dice inglés y esta dice español pero las etiquetas de terminación son igual para el de inglés que para el de español no son diferentes entonces si el esto no funciona cuando el segundo título es el de español pero si el primer si llegan a invertir estos dos títulos y ponen primero el de español y luego el del inglés con sus etiquetas de terminación entonces pues puede suceder que mmm ah no este es el caso donde falla porque miren mandamos buscar article title y eso está antes y esta era la terminación y es porque el de inglés estaba antes que el de español entonces bueno ¿cuál es la idea? recuerdan que en el proyecto Gutenberg también tuvimos que hacer eso que decirle que ok busque la etiqueta en español pero que cuando busque la etiqueta de terminación no lo haga desde el principio sino lo haga a partir de donde había encontrado el inicio y que eso se hacía con que find tenía eh otro parámetro ok mejor dicho que si uno le daba a find dos parámetros eh uno era desde donde arranque a buscar y hasta donde ok entonces este error es típico en extracción entonces eh ok entonces lo que tenemos que hacer es que la posición de inicio del título búsquela desde el principio del artículo así como está pero la de finalización la búsqueda hay que hacerla no desde el principio o sea si uno no le dice nada pues él la hace desde el principio pero la idea es que aquí la 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 de finalización la posición fin título la busque voy a ponerle otro parámetro no estoy esperando que salga la ayuda pero no sale pero bueno creo que es aquí el segundo parámetro es decir le busque esto pero no desde el principio sino desde la la posición que ya había encontrado desde posición inicio título bueno no sé si eso está como oscuro ahí eh lo que estamos haciendo es posición inicio título se busca desde el principio de la cadena texto texto artículo pero la de fin de título la vamos a buscar eh o sea voy a volver aquí o sea esta etiqueta la de español la del inicio le decimos a find que lo busque desde donde empieza la cadena o sea empieza por aquí y la de la cadena y llega ahí ah la encontré aquí está y esta es la posición de inicio pero la posición de final la etiqueta de finalización que es esta en lugar de decirle que lo busque desde el inicio porque si le decimos eso entonces viene buscando la etiqueta de finalización pum encuentra esta y esta no es la etiqueta que queremos buscar es la que está después del título en español entonces para resolver eso le decimos ok primero busque la etiqueta de inicio la encontré y para que busque la etiqueta de finalización hágalo a partir de acá la busca la busca la encontré y entonces ahora si nos encuentra la correcta la de finalización del título entonces probemos cómo funcionó o preguntas hasta ahí de este error con el que nos topamos bueno le estoy ejecutando y y y bueno aquí pues ya no se ve tan tan mal o sea ya la mayoría de los artículos tienen su título sin embargo por aquí hay alguno que tuvo como problemas no ah ok volvámonos por aquí ah que pasó miren este en el que no encontró o sea en el que las posiciones fueron menos uno recuerdan que find si no encontraba daba menos uno entonces se empezó a hacer un slicing como desde menos uno hasta mmm bueno y esto sí que está bien raro ah bueno sí o sea esto es un pedazo del artículo que le salió ahí súper raro desde menos uno hasta menos uno bueno mejor dicho tenemos que poner una condición que si por alguna razón en ese en ese documento no encuentran el 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 las etiquetas de inicio y de finalización del título pues que se salte ese artículo cierto pues porque por alguna razón no lo tiene y eso es el que nos genera estas salidas así tan feas entonces bueno como se nos ocurre que podemos hacer ese ponerle un if un if exacto antes de que imprima el resultado ponemos un if que si resulta que la posición de inicio del título por ejemplo es igual a menos uno quiere decir que hay un error o mejor dicho que debe ser diferente a menos uno para que ahí se imprimamos entonces vieron lo que dice hice un if puse la condición que el inicio del título sea diferente la posición de inicio sea diferente de menos uno y que si esa condición se cumple de que de que el find dio un resultado diferente a menos uno o sea que si encontró entonces aquí tenemos la línea 13 que está indentada con respecto al if que lo que significa es que si la condición es verdadera se ejecuta el print y si no es verdadera pues no se ejecuta el print y si no se ejecuta el print pues no nos hace estos prints feos ¿no? llenos de líneas. entonces ejecutémoslo uff 6.30 bueno esto del list did el ejemplo pero saben que estuvo bueno para 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 reencauchar porque aquí recordamos mmm de todo el for el find el slicing el if y y bueno y ahora miremos el resultado el aquí tenemos el nombre del archivo y el issn estaba por aquí entonces podemos arreglar nuestro print y y nuestro print bueno no voy a quitar este sino que lo voy a comentar y voy a crear otro y entonces le podemos decir que sabe que y no imprima el nombre del archivo que es esa cosa fea y no imprima posiciones que eso es mientras estábamos haciendo programa pero ya ya el programa funciona imprima el issn y el título de artículo listo listo ahí está saliendo bueno hay algunos artículos que tienen un nombre tan cortito que es presentación de pronto habría que mirar si es que hay otra etiqueta de subtítulo o algo así pero en la mayoría da un título bueno y lo saca hasta el final listo como lengua extranjera perfecto en entornos de las universidades lingüísticos y pedagógicos listo lo tenemos ok bueno preguntas ahí opiniones sobre el resumen estuvieron aburridísimos porque ya sabíamos todo o estuvo chévere porque recordamos y volvimos a calentar después de dos semanas opiniones del ejemplo no profe importante chévere importante si bueno a Juan David pues claro a mi me me surgió unas días es lo que ya hemos visto bueno ¿te surgieron más dudas? o sea cosas que no me había preguntado antes pues ahí como que las fui viendo por ejemplo en el caso que yo no le ponga un encoding a la función al método rate el de manera predeterminada es uft8 sí también pues yo no tenía claro que si uno no le dice nada lo intenta hacer con uft8 ok bueno y bueno entonces bueno nos quedo hasta ahí voy a parar la nada nada no no